Miss Colombia, en esta reunión gigantesca de colombianos, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo sientes la energía de la gente? No, imagínate un placer estar aquí festejando todas las costumbres que tenemos normalmente nosotros los colombianos y por supuesto nosotros los latinos y no qué felicidad ver tanta gente que vive aquí en los Estados Unidos, que está aquí en Nueva York y que definitivamente lo que hace es aportar un granito de arena para que este país sea cada vez mejor, muy feliz y muy orgullosa de que me hayan invitado. Hay muchas cosas que nos reúnen y hoy es un claro ejemplo de que no solamente es la música, la comida, es una época súper importante, por fin estamos teniendo una imagen súper positiva del país, hay muchas cosas que se están destacando en las artes, la belleza de las mujeres colombianas. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Porque obviamente estás con muchos compromisos y muchas responsabilidades. ¿Esa imagen, ese cambio, lo vives día a día? Claro que sí, es increíble cuando tú dices que eres de Colombia, el impacto que enseguida las personas tienen, o sea, es muy notorio, es muy notorio. Tú dices de Colombia, ¡ay, Colombia! Entonces dicen lo que siempre dicen de primera Shakira, Sofía Vergara, ahora tenemos Miss Universo, entonces la gente nos identifica por cosas súper positivas. Yo creo que lo que pasaba anteriormente, ya eso ya no ha vuelto a pasar, pero no, muy chévere la imagen que estamos dejando los colombianos en el mundo entero. Ahora que estás fuera del país y tenemos una gran variedad de comida colombiana, cuando tú estás fuera del país, ¿qué es lo que más extrañas? Yo, ¿de la comida? Uy, es difícil. No he extrañado nada, la verdad, porque apenas llegué a Colombia, como estamos celebrando la independencia, toda la gente ha sacado sus dotes culinarios, entonces me han invitado a comer arepas de chocolo, me han invitado a comer carne, comer pollo, mejor dicho, comer comida llanera, entonces no he extrañado nada, la verdad, pero cuando estoy fuera de mi casa sí extraño mucho la comida de la costa, o sea, la carimañola, las arepas, un chuzo de granado, ¿te has probado un chuzo de granado? No, delicioso. Hay cosas en diferentes industrias que también se están promoviendo y a través de tu posición, tu plataforma, esas son cosas que también se están dando a conocer, esa es una misión importante tuya, ¿cómo se afronta esa responsabilidad? Bueno, uno es la cara del país, uno es la cara del país y por eso cada vez que uno tenga la oportunidad de mostrar lo mejor de Colombia, de mostrar lo mejor de nosotras las mujeres y por supuesto de las cualidades que tenemos nosotros los latinos, ahí estoy yo, ahí estoy yo para dejar la huella, para dejar que la gente tenga un impacto muy bonito y por supuesto una recordación de alguien amable, que conociste a alguien, que Dios mío que te transmitió ese amor, que te transmitió ese cariño y por supuesto esa calidez humana que tenemos nosotros. Así nos acabas de dejar, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, no, gracias a ustedes por sacarme unos minuticos que la gente me conozca un poquito más.